Vale, se me había olvidado ponerlo a grabar. Bueno, recordar que aunque la versión en streaming no es de la máxima calidad, porque precisamente es una emisión en directo, pero estoy haciendo otra versión que se está grabando en mi disco duro y que una vez que termine la subiré con el máximo de calidad. Decía que lo primero que sí que me interesa es saber exactamente que sepáis cuál es el objetivo de esta presentación, el por qué la hago y qué vais a aprender. Bueno, pues yo te lo recomendaría que os quedárais a ver esta presentación y que creo que os va a ser de utilidad, sobre todo a los que nunca os habéis planteado volar con el Concorde. Sabéis que, bueno, pues quizá como me pasó a mí, que era un avión supersónico y poco, poco más podía saber, bueno, pues una de las intenciones va a ser de intentar explicaros qué ofrece este avión y por qué es interesante o por qué puede merecer la pena volarlo. Bueno, pues eso, si pensáis simplemente que es otro avión más que podéis tener en el hangar, pero no sabéis realmente qué utilidad o qué tiene de especial para poder volarlo. O, bueno, si simplemente tenéis, sentís curiosidad, pero el Concorde X, el de Flight Sim Labs, es un avión realmente, pues es caro, tiene un precio elevado. Y, bueno, pues antes de hacer esa inversión, pues te preguntas si realmente va a merecer la pena o no. Bueno, pues primero la presentación va a tener dos partes. Primero voy a hablar sobre el Concorde así como en sí mismo, como avión real que existió y que voló. Y la segunda parte la voy a dedicar a qué ofrece exactamente Flight Sim Labs y si se ajusta o no a esas características del Concorde real. Bueno, pues la mayoría ya me conoceréis seguramente, pero simplemente, bueno, me quiero presentar para que sepáis exactamente quién soy y qué calidad puedo ofrecer en la presentación. Soy una persona que le apasiona la simulación de vuelo, como a todos vosotros, supongo. Mi verdadera profesión es maestro, me dedico a la docencia en general, pero vamos, nada relacionado con la simulación de vuelo. Así que mis conocimientos sobre simulación de vuelo, pues sobre aviación en general, pues son bastante básicos, como la mayoría de vosotros, creo. Supongo que también sabéis que administro la web simulación de vuelo.com y que ahí, bueno, pues a lo largo del tiempo he ido publicando aquellas cosas que me han parecido interesantes o que creo que han podido ser de interés para otros usuarios. Cuando yo me he enfrentado a algún tipo de avión, de escenario, de instalaciones y he tenido problemas, pues cuando he aprendido cómo hacer eso siempre me ha gustado compartirlo y ese también es el motivo por el que quiero compartir el por qué me parece que el Concorex es interesante. Por ese mismo motivo, pues tenéis que tener cuidado con todo lo que diga, porque a lo largo del tiempo me he dado cuenta que todo lo que he ido publicando en la web de simulación de vuelo.com, pues siempre con el paso del tiempo lo mejoraría, lo cambiaría, lo actualizaría. Siempre te das cuenta de, una vez he hecho un vídeo, de que hay cosas que no eran 100% correctas. Y eso es uno de los motivos también por el que me gusta mucho hacer los vídeos online, porque a través del chat, pues siempre podéis hacer comentarios, correcciones, sugerencias, mejoras y, bueno, pues que tengáis en cuenta que todo lo que digo no es dogma de fe y está abierto a discusión. Por ese motivo, bueno, lo hice en la presentación del Madrid Es In Meeting, pero también lo hago ahora en el chat. Si en cualquier momento tenéis cualquier duda, sugerencia, corrección de errores, etc., pues a través del chat del canal, pues os agradecería y además mucho que me hagáis llegar cualquier indicación. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Exactamente por qué recomiendo volar el Concorde, qué tiene de especial este avión que no tengan otros. Bueno, pues en primer lugar es un avión que nunca tuvo competencia, porque aviones supersónicos de pasajeros únicamente se diseñaron tres, el Tupolev ruso, el TU-144, el Concorde, evidentemente, y luego también hubo un diseño realizado por Boeing en Estados Unidos. El Boeing se quedó simplemente en un diseño, nunca jamás, bueno, se llegó a hacer una especie de maqueta a tamaño real, pero nunca pasó de ahí, nunca pasó de las mesas de diseño. El Tupolev sí que realmente llegó a volar y además pasó algo muy parecido como con la carrera espacial. El Tupolev se adelantó al Concorde en prácticamente todos los pasos de desarrollo, primeros vuelos, todo, pero finalmente, bueno, pues el que se llevó el gato al agua fue el Concorde, que fue el que realmente estuvo en servicio durante casi 30 años, mientras que el Tupolev, aunque uno de ellos al menos sigue volando, lo utiliza la NASA, pero como pasajero, pues tuvo muy poco éxito, estuvo apenas unos pocos meses en funcionamiento. Tenía un alcance muchísimo menor que el Concorde, por unos motivos que comentaré después. Y bueno, pues en este caso estamos hablando de que, tanto en la realidad como en el simulación, si vuelas un Concorde, estás volando un avión único, estás haciendo algo que muy poca gente, pues tuvo la posibilidad de hacer. Air France, durante la promoción de los primeros vuelos del Concorde, hizo un vuelo que demuestra bastante bien exactamente de qué es capaz el Concorde. Y bueno, pues se trataba de lo siguiente. El aeropuerto de Boston Logan despega un Concorde con destino a París, con destino a Charles de Gaulle, y a esa misma hora exactamente a la vez, un avión desde París, un 747, despega con destino a Boston Logan. El Concorde cruza el Atlántico, aterriza, se queda en el aeropuerto durante 63 minutos para hacer todo el repostaje y toda la preparación para el vuelo de regreso, despega nuevamente de París con dirección a Boston Logan, y aterriza en Boston casi un cuarto de hora, creo que son 13 minutos, creo recordar, antes que el 747. En el tiempo en el que el Boeing hizo un vuelo oceánico, pues el Concorde le dio tiempo a hacer el vuelo de ida y de vuelta. O sea que estamos hablando, como decía, de un avión realmente especial, con cosas realmente diferentes a cualquier otro avión. ¿Por qué me encanta también el Concorde? Es una de las cosas que me apasiona. Y es que se trata de un avión que es al mismo tiempo clásico y es actual. Si nos vemos en la cabina, vemos esta imagen de fondo, podéis comprobar que está llena de relojes analógicos, que apenas hay paneles de digitales, y los pocos paneles que hay digitales son solamente para números. Está llena de interruptores, de fusibles, bueno, pues eso, es un avión que es clásico en su diseño y en el aspecto que tiene. Sin embargo, es también actual porque, al contrario que muchos aviones de su generación, que únicamente pueden volar por radioayudas, el Concorde, como ahora explicaré, puede prácticamente seguir cualquier ruta de cualquier avión convencional en la actualidad. Quizá no con el mismo nivel de precisión, pero vamos, con un nivel lo suficientemente acercado como para poder utilizarlo y volarlo con cualquier ruta. Es decir, tú vuelas con cualquier aerolínea virtual y te encargan una ruta cualquiera, y bueno, pues con el Concorde lo puedes seguir. Y de aparte, luego veremos que tiene sus limitaciones, pero en principio el Concorde puede hacer cualquier ruta supersónica o subsónica. No hay distinción para eso. ¿Cómo lo lograba? Bueno, pues para eso utiliza un sistema de navegación inercial llamado INS. No es algo que sea único del Concorde, ni mucho menos, pero estos sistemas permiten volar por coordenadas, como en la actualidad. Lo que pasa es que en la actualidad, cuando usamos aerovías y puntos de intersección, normalmente hacemos eso, indicamos una aerovía y esa aerovía va a tener una serie de puntos intermedios. Mientras que en el Concorde, bueno, pues no puedes indicar una aerovía, tienes que indicar cuáles son las coordenadas de esos puntos de navegación. Pero, en cualquier caso, puedes navegar con cualquier coordenada geográfica. Y de hecho, durante los vuelos del Concorde, todas las travesías transoceánicas, normalmente los puntos de navegación eran coordenadas geográficas y no se solían utilizar puntos estándar, excepto cuando se volaban tramos sobre tierra. Una limitación de este sistema, que, por cierto, estrenó el Concorde con algún otro avión como el 747, pero, vamos, que fue de los primerísimos en utilizar este sistema de navegación inercial. Y, bueno, pues esta limitación, que no era exclusiva del Concorde, ya que este sistema CIBA lo utilizaban, como digo, otros aviones, como el Tristar de L1101, de Lockheed Martin, también lo utilizaba. Y era que únicamente podíamos insertar nueve coordenadas geográficas, así que las navegaciones, cuando son a larga distancia, pues se complican un poco, porque hay que estar actualizándolo. Una vez que el Concorde ha llegado a la última posición, hay que ir renovando las anteriores, para que la ruta pueda ser ininterrumpida, para que no haya interrupciones en la navegación. Bueno, pues es una limitación, pero, como digo, te permite volar las rutas. Y otra limitación que tenía era que los actuales sistemas de navegación están calibrados por láser, tiene una altísima precisión, pero estos primeros sistemas inerciales eran unos sistemas que eran mecánicos. Entonces, al ser mecánicos, pues eran bastante dados a que hubieran descalibraciones durante la ruta. De tal modo que, conforme pasaban el recorrido, había que sintonizar frecuencia DME, normalmente a través de un BOR. Entonces, sintonizando ese BOR, se hacía un proceso de recalibración para volver otra vez a lograr la máxima precisión posible de navegación durante la ruta. Bien, por supuesto, también podemos seguir navegando con los sistemas, con el HSI tradicional de la inmensa mayoría de aviones clásicos, incluso de pequeños avionetas privadas, que, bueno, pues simplemente a través de radioayudas, de BOR, de DME o de NDB, podemos hacer cualquier navegación. Y, de hecho, la inmensa mayoría de salidas y llegadas normalizadas las haremos en el Concord utilizando este sistema de rabiayudas clásicas. Bien, la tripulación de cabina, como la inmensa mayoría de aviones de esta época, era de tres, de piloto copiloto y un ingeniero de vuelo. Y, además, en el caso del Concord, os puedo garantizar de que no sobraba ninguno. O sea, eran tres y tenían que ser tres. Si alguno de ellos, por cualquier motivo, pues tenía cualquier tipo de indisposición y los otros dos tenían que hacerse cargo, pues tenían un problema bastante serio. En el sentido de que, bueno, había que aterrizar de inmediato porque manejar todo es realmente complejo, como luego veremos. Una de las cosas que pongo aquí, bueno, en inglés hay una expresión que es set and forget, que vendría a ser algo así como una vez que lo ajustas, una vez que lo dejas preparado, ya te puedes olvidar de ese ajuste durante todo el vuelo y que va todo lo contrario. Precisamente una de las cosas que más trabajo tienen en el Concord es el sistema de combustible porque tiene una distribución de que el centro de gravedad es un punto crítico a lo largo de toda la fase del vuelo, desde el despegue al ascenso, crucero, descenso, aterrizaje. El centro de gravedad es un punto esencial y se controla transfiriendo combustible de un depósito a otro. Y eso hay que hacerlo, hay que ir modificándolo y ajustándolo constantemente durante, como digo, todas las etapas de vuelo. Tan complicado es el sistema que el Concord cuenta con 13 depósitos pero se numeran del 1 al 11. Claro, evidentemente hay dos que están numerados, que están repetidos. Tenemos el 7A y el 5A, que como digo, al tener la A, pues están repetidos, pero bueno, en total 13 depósitos y hay que, como digo, ir transfiriéndolo de uno a otro y conforme se va gastando uno, pues hay que cerrar las válvulas, ir cambiando, etcétera. O sea que es un trabajo un poco complicado. No obstante, y como veremos, la versión de FlySync Labs ofrece ayudas para hacer todas estas tareas. Bien, una de las cosas del Concord que se puede ver como una limitación, se puede ver como un problema o se puede ver simplemente como algo más divertido, depende de cómo se vea. A mí personalmente un avión tremendamente complicado en teoría, como puede ser un 777, el de PDMDG, que a todo el mundo nos encanta, que tiene un precio muy elevado también y que todo el mundo consideramos como un avión muy fidedigno. Bueno, pues realmente el trabajo de volarlo, ¿en qué consiste? Pues consiste en programar el FMC y una vez que has programado el ordenador, pues prácticamente te olvidas. O sea, lo único que tienes que hacer es quitar la limitación de restricción de altitud, iniciar el descenso y una vez que seleccionas la SID y SID, pues prácticamente si es un aterrizaje de K3, pues hasta aterriza y frena solo. O sea que sí, que son aviones muy complejos, pero al mismo tiempo el piloto lo dejan en una posición, en ocasiones quizá demasiado relajada. Podemos hacer una ruta, como digo, con este 777 de 20 horas y en esas 20 horas lo único que hacemos es salir de casa, dejamos el ordenador en la habitación y de vez en cuando nos asomamos para ver por dónde va, pero poco más hay que hacer. Bueno, el Concord, en cambio, por una parte es más exigente porque no te puedes alejar durante mucho tiempo de la pantalla porque siempre o casi siempre va a haber algo que tenemos que hacer, ¿no? Y uno de los ejemplos puede ser las tablas de descenso. Al no tener ordenador de a bordo, tenemos que calcular cuándo debemos de encender. Además, en el Concord esta tarea es bastante divertida porque, como supongo que sabéis, el Concord no podía volar supersónico por zonas pobladas. Por lo tanto, en muchas de nuestras rutas tendremos tramos subsónicos bien durante la salida o bien durante la llegada, con lo cual debemos primero calcular dónde vamos a llegar en nuestro descenso a Mach 1.0, que es cuando dejaremos de volar supersónico y dejaremos de tener la onda de expansión supersónica que provoca el ruido. Y luego, por supuesto, debemos calcular el resto del descenso para, por ejemplo, cumplir con la... Si vamos a seguir alguna salida o llegada normalizada, pues para cumplir con restricciones de velocidad o altitud. Bueno, pues vamos a tener que hacer una serie de cálculos para los que se incluyen unas tablas, aunque luego también hay algunas herramientas que nos van a ayudar a la hora de hacer todos estos cálculos. Bueno, pues luego hablaré de una herramienta que es prácticamente básica y que nos va a ayudar, como digo, a hacer todos estos cálculos. Depende de cómo se mire, como digo, pues todo esto se puede ver como más trabajo, como más enredo o se puede ver, como me gusta a mí verlo, como un vuelo más divertido en el que, como decía antes, la expresión set and forget no existe. Siempre hay que estar haciendo algo. Otro motivo por el que me encanta el concorso, las listas de control, las checklists, en la inmensa mayoría de aviones actuales tenemos el siguiente problema y es que son tan fáciles, son tan sencillas que aunque en teoría deberíamos seguirlas, yo personalmente me encuentro que en la mayor parte de ocasiones simplemente me olvido de ellas. O sea, me olvido. No las sigo, me las sé de memoria y las voy haciendo, voy siguiendo todas esas checklists de cabeza sin necesidad de utilizar, digamos, la lista en papel, la lista física y demás. En el concorso eso es totalmente imposible. Las checklists son tan largas, hay tantas cosas que comprobar y que hacer que yo lo tengo comprobado. Al menos en mi caso a mí me resulta total y absolutamente imposible no meter la pata si intento hacer un vuelo, sin seguir las checklists, haciéndolo de cabeza, por mucho que me lo sepa, tengo prácticamente garantizado que me voy a olvidar algún paso. Así que en este caso, el concorso me obliga o me esfuerza a seguir un procedimiento que en muchos otros aviones, por pura pereza, pues la verdad es que la mayor parte de las veces no suelo seguir. Ahora precisamente estoy terminando, hoy mismo estoy trabajando en una versión alternativa de las listas de control para ajustarse un poco más a algunas cosillas que he visto que no se terminan de encajar con la documentación oficial, pero bueno, no adelanto cosas, ya lo publicaré más adelante en la web de simulaciondevuelo.com. Por el motivo que comentaba antes de que en el concorso es posible introducir coordenadas geográficas, podemos perfectamente seguir entradas y salidas normalizadas, aun en el caso en los que haya que utilizar, en las que no haya referencias de rabia ayudas y que la SIDO-STAR se haga mediante coordenadas geográficas. Bueno, podemos utilizar, hay muchas fuentes para conseguir cartas de navegación, bien pueden ser en Navigraf o como en este caso esta captura de pantalla que es de la aplicación AiblaSoft, de la que por cierto haré en breve, haré un videotutorial sobre su uso, además si la conexión a internet me respeta, que en la zona en la que vivo es bastante mala y ahora por fin me la han mejorado y bueno, pues hoy va a ser un poco conejillo de India, si funciona bien esta presentación, pues es muy probable que más adelante en unos días haga un tutorial sobre esta aplicación AiblaSoft que me ha gustado bastante. Bueno, pues como digo, teniendo estas coordenadas geográficas, pues podemos también planificar salidas y llegadas que mucha gente cree que con el Concord no se pueden hacer y bueno, pues tiene truco porque tiene truquillo, de entrada quizás no es muy evidente, pero sí que se puede hacer. Hoy no es el día de explicarlo, pero simplemente dejar claro que yo sí que las hago y que bueno, pues como siempre con el Concord, con un pelín más de complicación, pero es posible. Otra limitación que mucha gente cree que tiene el Concord, incluso yo mismo al principio, yo decía el Concord, pero es que voy a volar solamente muy pocas rutas, voy a hacer solamente la ruta de Londres-Nueva York o París-Nueva York o en fin, que no hay mucho donde volar, pues no, el Concord puede volar como cualquier avión a cualquier destino del mundo y en el principio, en mis primeros vuelos, pues quise informarme qué aeropuertos voló el Concord en la vida real para intentar emular o repetir esos vuelos del Concord en esos aeropuertos. Bueno, pues alguna fuente es más fiable, otras menos, pero bueno, al final este mapa que veis está todo documentado y de hecho creo recordar que si no en todos tengo fotografías de todos estos aeropuertos de entradas o salidas, de llegadas o salidas y como veis, bueno, pues el Concord voló a lo largo y ancho del mundo. De hecho, durante las pruebas del Concord con los aviones de pruebas, pues lógicamente querían comprobar que el Concord pudiera comportarse correctamente en cualquier tipo de aeropuerto, incluyendo aeropuertos muy al norte en condiciones extremadamente frías, aeropuertos en África en los que se llaman High and Hot, aeropuertos donde hay grandes temperaturas y al mismo tiempo, además de haber temperaturas elevadas, de haber también elevada altitud, bueno, pues ya sabéis que el rendimiento de un avión se reduce en este tipo de situaciones, aeropuertos elevados y con altas temperaturas y bueno, pues como veis, pues el Concord voló en cualquier destino. Otra característica que distingue el Concord de otros muchos aviones es que por su peso, si nos limitamos estrictamente a su peso, que en vacío son 88 toneladas, no es un avión pesado, sin embargo, por las velocidades que necesita para ascenso, descenso, para la toma, despegue, aterrizaje, por la estela, por la turbulencia que deja y demás, está catalogado como un avión pesado, a pesar de que, como digo, por peso y por tamaño no es un avión pesado, pero, bueno, pues es otra curiosidad más del Concord, de ser, siendo un avión pesado, del control de tráfico aéreo siempre lo cataloga y si voláis online, en la ficha debéis rellenarlo como un avión pesado. Bien, vamos a una de las partes que más me apasiona, que más me interesa, que, no sé, veo como más curioso del Concord y es el tema de los posquemadores y es interesante por muchos motivos. El posquemador podría ser considerado como una especie de turbo, donde vamos a conseguir un porcentaje de empuje adicional, de empuje extra, no sabría decir exactamente cuánto, pero sí, el posquemador, por ejemplo, va a ser lo que nos va a permitir despegar pesados en una pista no demasiado larga, por ejemplo, el posquemador es lo que nos va a permitir cruzar la barrera del sonido y es también el que nos va a empujar hasta las velocidades por encima, bueno, velocidades supersónicas hasta Mac 1.7 porque, bueno, ahí comentaré que tiene otra particularidad. El posquemador también es el responsable de gran parte de los problemas que tuvo el Concord en sus orígenes por el tema del ruido, porque una vez que se encienden los posquemadores pues el nivel sonoro se incrementa además muy notablemente. Por lo tanto, los posquemadores obligaban al Concord como explicado en la siguiente diapositiva a hacer unos procedimientos especiales en los despegues. Pero los posquemadores del Concord también son únicos en el mundo. No ha existido nunca ningún avión ni civil ni militar que haya podido apagar los posquemadores en vuelo supersónico y esa fue la clave de que el Concord sin tener el éxito que personalmente creo que se merecía que bueno, que durante al menos 27 años pues haya podido estar volando plenamente operacional. Y es que como digo, al llegar a Mac 1.7 el Concord podía, bueno, de hecho la simulación puede apagar los posquemadores con lo cual el consumo de combustible se reduce notabilísimamente y puede volar hasta Mac 2.02 perfectamente sin posquemadores haciendo que su rango de distancia pues a ver, no recuerdo exactamente las distancias pero hasta una aproximadamente según la carga entre 3.300 a 3.500 millas náuticas podemos recorrer volando supersónico gracias como digo a que se podían desconectar a que se podían apagar. Ni siquiera los aviones militares pueden desconectar los posquemadores si los desconectan tienen que reducir velocidad supersónica y es también porque el motivo porque el Tupolev entre otros motivos no pudo hacerle competencia porque el Tupolev no podía apagarlo era un pelín más rápido pero no los podía desconectar como digo debido a por culpa de ese nivel sonoro de los motores de hecho ya digo el Concorde personalmente de verdad opino que es un avión fantástico y que su éxito en los orígenes fue muy injusto había una segunda versión de sus motores preparados en los que iban a consumir bastante menos combustible lo que le hubiera permitido completar algunas rutas de gran éxito y también se iba a reducir el nivel sonoro eso estaba ya planeado para el diseño el problema cuál es pues claro el problema es que no vendieron se fabricaron 20 inicialmente de los cuales se vendieron creo recordar que fueron 16 Air France y British Airways y claro si no se fabrican y se venden pues no se recupera la inversión y demás bueno esto como decía obligaba a que durante el despegue había que hacer unas maniobras que son bastante delicadas y que hay que planificar bastante bien con una herramienta de nuevo la misma herramienta que comentaré después con lo cual pasados una cantidad de segundos normalmente en torno a los 60 segundos después del despegue había que desconectar los posquemadores había que además reducir la potencia de despegue para minimizar el ruido y poder pasar todas las certificaciones en los aeropuertos en los que operaba e incluso había un ajuste en el motor este ajuste que indica aquí como normal que bueno dependiendo de si es flyover durante los despegues o al sobrevolar subsónico sobre zonas como digo de vuelo pobladas o en la aproximación pues hay dos ajustes que debemos ir cambiando en función de la fase de vuelo bueno el Concorde tiene dos cosas por supuestísimo únicas el único bueno quitando ya digo el Tupo LED pero que no llegó a ser comercialmente viable el único avión comercial que ha podido volar a velocidad Mach de hecho normalmente la velocidad de crucero se suele mantener entre DOCS Mach 201 y Mach 202 y luego también ha sido el único avión civil capaz de volar por encima de los 50.000 pies a los 50.000 pies si no recuerdo mal creo que también llega la Cessna Citation X creo recordar que también alcanza creo que también alcanza 50.000 pies pero por encima de los 50.000 no hay ningún civil y eso además le daba una característica muy especial como la mayoría sabréis cuando un avión hace una ruta de largo recorrido un avión pesado sobre todo pues lo que vamos haciendo es conforme quemamos combustible y el avión es más ligero pues podemos pedir un nivel de vuelo superior al controlador y al ascender bueno pues llegamos a capas más altas de la atmósfera donde podemos reducir nuestro consumo de combustible pero puesto que no había ningún otro avión que volara a esas altitudes el Concorde digamos que tenía pista libre podía volar un poco más o menos como le dirá la gana de tal modo que una vez que alcanzaba los 50.000 pies se activaba un modo la simulación se activa un modo de vuelo especial en el que el Concorde conforme va consumiendo el combustible va ascendiendo a veces muy 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 poco a poco a veces menos de 100 pies por minuto a veces 50 pies por minuto y de hecho en alguna ocasión puesto que lo que prima es mantener la velocidad de 2.0 Mac 2.0 esa es la prioridad que mantenga esa velocidad pues en ocasiones podemos ver que hasta desciende ligeramente para mantener esa velocidad esa irregularidad a la hora de mantener la altitud de crucero pues como digo es única al Concorde y la podía hacer puesto que no había ningún otro avión que volará a esa altitud también es verdad que normalmente la altitud final que suele alcanzar el Concorde pues ronda los 58.000 pies en cargas normales salvo que vayamos muy ligero y que normalmente salvo que como digo volemos con pocos pasajeros a lo mejor 50 o 60 pasajeros lo normal es que no lleguemos nunca a los 60.000 pies de altitud bien más características únicas del Concorde bueno pues como prácticamente todos sabréis a la hora de cruzar el Atlántico hay unas rutas que se modifican diariamente en función del gesturing de las corrientes de aire que hay en el Atlántico y que pueden su intensidad puede hacer que varíe notablemente el rendimiento de los aviones y el combustible y como digo esas NAT esas rutas de North Atlantic Trucks del Atlántico Norte se actualizan a diario con lo cual pues bueno hay una serie de rutas publicadas y en función de la meteorología pues te asignan una u otra el Concorde al volar a esas altitudes de entre 50 y 60.000 pies pues no le afectan esas corrientes de aire o no le afectan prácticamente tanto o lo suficiente como para variar la ruta de modo que el Concorde usaba siempre las mismas rutas llamadas Sierra Mike Sierra November y Sierra Oscar Sierra Mike es la que se utilizaba en las rutas hacia el oeste Sierra November se utilizaba en las rutas hacia el este y Sierra Oscar era una ruta especial que en el caso de que coincidieran dos Concorde con horario similar normalmente con Air France y cuando tenían Air France y British Airways un horario parecido pues a uno de ellos se les debiaba hacia la ruta Sierra Oscar y por último teníamos la Sierra Papa que esa la utilizaba solamente British Airways para ir a Barbados y bueno no aparece aquí en este mapa pero una ruta en dirección al sur hacia el Caribe para llegar como digo a Barbados y bueno voy a hacer una mini pausa para beber un pelín de agua y bueno consulto voy a ver el chat por si hubiera alguna consulta algún comentario alguna cosilla que queráis saber bueno pues nada veo que va todo bien que no hay comentarios ni dudas así que bueno continuamos bien dentro de las cosas especiales del Concorde hay algunas que son puramente pasionales no tiene que ver nada con aspectos técnicos de desarrollo ni demás simplemente bueno pues eso aquí hay cosas que te maravillan un poco el vuelo del Concorde a Mach 2.0 es más rápido que la rotación de la tierra de tal modo que en ocasiones podemos disfrutar de algo que para mí es un espectáculo único incluso en la simulación de vuelo o sea supongo que en la realidad bueno tendría que ser mágico pero incluso en simulación de vuelo me apasiona mucho y es que puedes ver dos puestas de sol seguidas o sea si despegas desde el este como puede ser pues eso desde la ruta desde Londres y despegas al atardecer mientras el Concorde asciende y va acelerando puedes ver una puesta de sol pero luego una vez que ya alcanza la velocidad de Mach 2.0 el sol sube vuelves hacia atrás en el tiempo de tal modo que cuando vuelves a llegar cuando estás llegando a Nueva York entonces vuelves a ver una segunda puesta de sol para mí eso es lo más parecido a una máquina del tiempo que pueda existir y digo que bueno que aunque no es una cosa práctica técnica o es solamente pasional pues no deja de enamorarme cada vez que lo hago esta en la lista esta pantalla de aquí que supongo que ahora en streaming no se verá no se podrá leer muy bien pero bueno la tenéis aquí en clubconcord.co.uk es la lista de pilotos del Concorde como veis es una lista muy muy limitada y muy exclusiva hubo muy pocos pilotos que tuvieron la fortuna de poder formar parte de la tripulación del Concorde y en la simulación de vuelos lo cierto es que pasa algo parecido todos prácticamente hemos volado el Airbus A320 todos hemos volado un 737 la mayoría hemos volado un 747 es decir son tipos de aviones que en la vida real y en la simulación son tremendamente populares y pues el que más y el que menos los ha volado en cambio la lista de pilotos del Concorde como veis es muy limitada y si bueno pues consigo transmitiros el entusiasmo para que lo probéis pues bueno tampoco bien ahí sí que hay usores del Concorde en la simulación pero en comparación con el resto de aviones la lista sigue siendo también bastante limitada así que bueno pilotar el Concorde pues como digo te hace estar dentro de un club bastante selecto bien vamos a entrar ya en la segunda parte que es exactamente el por qué recomiendo el Concorde de FlySIM Labs aquí debajo aunque bueno aparece un poco pequeño ya digo en streaming seguramente no se le da muy bien dice aunque no me paguen por ello y aquí sí que quiero hacer una aclaración bastante importante tuve la fortuna que fue lo que me motivó a hacer esta presentación primero en Madrid y luego ahora de entrar en el equipo de probadores beta de bueno sabéis que en diciembre salió la la versión 1.3 del Concorde de FlySIM Labs que por fin introdujo la la compatibilidad con con Preper y bueno pues tuve la fortuna perdón le he dado los micros decía que tuve la fortuna de de formar parte del equipo de probadores beta y bueno cuando ya vi que estaba la la versión a punto de salir ya al mercado yo ya me sentía como digo muy apasionado sabía que iba a hacer tutoriales que iba a hacer vídeos que iba a hablar de él que lo iba a recomendar y quise salirme de la con lo cual pedí que me salieran que me echaran del equipo que me dejaran fuera del equipo de probadores porque quería ser un usuario 100% independiente que no tuviera absolutamente nada que ver con FlySIM Labs lo digo porque todo lo que voy a decir lo digo de corazón en mi opinión sincera y absoluta y a día de hoy no tengo relación alguna con FlySIM Labs a pesar de que como digo durante el mes de diciembre pues tuve la fortuna de colaborar con ellos no en el desarrollo pero si en la prueba el primer motivo es el realismo yo la primera vez que me interesé en el Concorde fue en París hice una visita al museo de Le Bourget que os recomiendo encarecidísimamente ahí en Le Bourget no hay uno sino dos Concorde uno de los modelos de prueba y luego uno de los últimos en fabricarse que además es el que tiene todos los récords de circunnavegación y de velocidad y a partir de ese momento empecé a aprender empecé a leer sobre el Concorde y que fue lo que me llevó a buscar un buen modelo de simulación para poder volarlo perdón para poder volarlo en mi ordenador y es asombroso hasta qué punto este modelo llega a reflejar fielmente todos los sistemas y comportamientos del avión verdadero así que no hay nada ni que se le acerque hay varios modelos gratuitos del Concorde que por supuesto podéis utilizar pero si de verdad queréis vivir el Concorde de verdad la única opción que hay a día de hoy es el de Flysim Lab si hubiera otro pues podríamos compararlo pero es que a día de hoy no hay otro luego como decía la versión 1.3 ha traído por fin compatibilidad para Prepar y también para la versión Steam Edition de Flysimulator así que a día de hoy pues quitando Explain está disponible para todas las plataformas como decía antes cuando en la pantalla anterior en la que indicaba que era imprescindible un ingeniero de vuelo virtual en los primeros vuelos pues es imposible llevarlo y de hecho en algunas etapas en algunas fases del vuelo es realmente estresante intentar hacer el trabajo tú solo de tres personas bueno pues Flysim Labs incluye un ingeniero de vuelo virtual que es fantástico por dos motivos primero porque evidentemente como decía tenemos este ingeniero de vuelo que nos va a ayudar a realizar esas tareas que nosotros no podríamos llevar a cabo pero además resulta que está dividido en varios bloques uno es de combustible otro es en los modos de vuelo y otro es para la presurización y podemos activar o desactivar cualquiera de esos tres de modo independiente además los cambios son en tiempo real es decir si yo quiero que durante el despegue me ayude el ingeniero de vuelo pues entonces lo activo durante el despegue y luego si quiero controlar por ejemplo la transferencia de combustible durante la fase de vuelo lo puedo hacer yo de forma manual si luego por cualquier motivo quiero no sé voy a consultar las cartas para prepararme el descenso y quiero que se encargue el ingeniero de vuelo mientras yo estoy en otras cosas bueno pues lo puedo volver a activar así que como digo pues en este caso este ingeniero de vuelo es realmente bueno luego bueno la documentación es buenísima es fantástica eso sí está en inglés pero bueno si leéis más o menos inglés ya digo que yo aparte de la documentación de Flights he leído otra serie de libros y os puedo decir que podéis aprender muchísimo sobre el avión verdadero sobre el Concorde leyendo la documentación incluso en algunas funciones que no están simuladas funciones menores que no están pues eso no son estrictamente necesarias como puede ser por ejemplo el uso del oxígeno que no es necesario en la simulación bueno pues incluso hay datos que están súper detallados aún no siendo no estando simulados o no siendo imprescindibles el foro de soporte también es fantástico de nuevo en este caso solamente está en inglés y además bueno pues se hace un poco insistencia en no mezclar idiomas hay varios usuarios del Concorde con un altísimo nivel de conocimiento franceses y canadienses y aún así pues intenta evitar que haya segundos idiomas que no sean el inglés pero bueno pues hay una ayuda fantástica incluyendo la herramienta cps de la que de la que voy a hablar ahora mismo bueno voy a hacer una mini pausa para beber un pelín de agua y sigo ahora mismo bueno voy a aprovechar también para revisar el chat que veo que está muy tranquilo y no sé ya hasta dudo si se me oye no se me oye se me ve bien o no sé cómo va la cosa en fin bueno pues nada iré revisándolo de vez en cuando por si tenéis cualquier cosilla que decir bueno ¿qué necesitamos para poder volar este Concorde de FlySIM Labs? bueno pues la plataforma ya hemos visto que prácticamente cualquiera no va a haber ningún problema con respecto al ordenador bueno pues un poco los requisitos más o menos generales de cualquier otro avión avanzado ya sabéis que FlySimulator sobre todo necesita CPU necesita un procesador muy 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 rápido esto ha cambiado un poco con Prepare Prepare cada vez más hace uso de la tarjeta gráfica así que ahora por fin cuando mejoramos una tarjeta gráfica o compramos una más potente vamos a ver una mejora no solamente en el rendimiento sino también en la calidad visual algo que FlySimulator pues era un poco frustrante cada vez que comprabas una tarjeta gráfica nueva intentando mejorar tu rendimiento y luego bueno te encontrabas que iba prácticamente todo igual porque como digo FlySimulator depende de la velocidad del procesador más que de otra cosa para simulación de vuelo para mí lo ideal son 8 GB si utilizas tu ordenador para otras cosas bueno pues 16, 32 lo que quieras menos no en menos de 8 vas a tener problemas de memoria prácticamente garantizados más de 8 mientras FlySimulator y Prepare sean de aplicaciones de 32 bits no se les va a sacar partido no va a utilizar más de 8 GB 4 ya sabéis que las aplicaciones de 32 bits pueden utilizar un máximo de 4 GB de memoria independientemente de cuánta haya instalada en el sistema no importa cuánta RAM tenga tu ordenador una aplicación de 32 bits solo puede utilizar 4 GB el resto de los otros 4 GB hasta los 8 bueno pues es para el sistema operativo para el navegador para abrir un PDF con cartas de navegación para el motor meteorológico etcétera más de 8 bueno pues es un lujo que si haces otras tareas pues puede venirte bien pero para la simulación no es estrictamente necesario y me alegra comprobar que si me oye todo bien que hay alguien al otro lado sobre las configuraciones Crossfire y SLI que es cuando utilizamos más de una tarjeta gráfica a la vez como se puede ver aquí en este caso en este equipo que tiene de ejemplo que tiene 4 bueno pues una cosa si está clara seguro y es que si utilizas tarjetas AMD que la configuración sería Crossfire directamente no no porque AMD no da soporte para no da soporte para aplicaciones que se ejecutan en modo de ventana como es el caso normalmente el simulador casi siempre lo vamos a ejecutar en modo de ventana porque vamos a consultar cartas vamos a abrir el motor meteorológico vamos a consultar el METAR no sé es muy raro que alguien vuele en pantalla completa y como digo AMD por lo menos a fecha de hoy que en marzo del 2016 está garantizado de que de que no AMD no va a poder utilizar dos tarjetas gráficas a la vez así que en ese sentido olvídate compra una solo la mejor la más potente que puedas pero no uses dos en el caso de Nvidia y sus configuraciones SLI no estoy tan puesto al día pero lo último que sé es que sí que se pueden utilizar pero como yo digo hasta donde yo sé pues no no se le saca tampoco demasiado partido vamos en la práctica que no resulta demasiado rentable utilizar dos tarjetas gráficas es mejor invertir en una sola pero muy potente bien como digo la documentación de FlySIM Labs es absolutamente fantástica e incluye un tutorial que bueno pues yo diría que es la Biblia yo diría que es imprescindible tenerlo en la mano bueno a mí es lo que me ha enseñado a volar el Concord incluso sabiendo ya mucho lo he estado utilizando hasta prácticamente hace unos días como ya digo que he elaborado unas listas de control nuevas que publicaré pues supongo que en unos días no tardaré mucho pero el problema de siempre lo tenemos en inglés así que bueno pues para lo que no habláis en inglés os recuerdo que en mi web y en el canal de YouTube este nuevo canal de YouTube que he estrenado ahora porque antes publicaba los vídeos en mi canal personal pero ya he decidido que a partir de ahora todo lo que publique relacionado con simulación de vuelo pues lo publicaré en el canal de vuelo de simulaciondevuelo.com y bueno pues tanto en el canal de YouTube como en la propia web simulaciondevuelo.com tenéis un tutorial que además no me acuerdo fue a cuatro horas y pico o cinco horas en el que bueno si finalmente os decidís a volar el Concor os gusta y queréis aprender pues aunque la documentación de Flysing Labs es excelente pero al estar todo en inglés bueno pues intentaré suplir esa falta de idioma con ese videotutorial la herramienta de la que ya he hablado en varias ocasiones la herramienta que he comentado antes se llama Concor Performance System es una herramienta 100% gratuita desarrollada por por un francés llamado Pierre Cezanne que precisamente bueno esta captura de pantalla va a cambiar en breve porque estamos de hecho me he invitado a trabajar en la beta de la nueva versión 2016 que bueno no tiene fecha de salida todavía pero que ya os digo que cambia el aspecto visual cambia cambia bastante y con esta herramienta vamos a hacer una serie de cálculos que en cuanto vea un pelín más que la garganta bueno al ser maestro en mi profesión ya sabéis que llego siempre a vacaciones bastante mal así que bueno pido disculpas una mini pausa me aclaro un poco la voz y continúo nada en segundos bien bueno como decía esta herramienta nos va a permitir hacer varios cálculos en primer lugar cuanto combustible vamos a necesitar para hacer nuestra ruta FlySIM Labs incluye una calculadora pero es una calculadora demasiado limitada porque únicamente nos va a permitir calcular todos los datos que necesitamos de rendimiento sobre las rutas más habituales Londres-Paris Londres-Nueva York y viceversa con Washington Barbados y no me acuerdo alguna más pero muy pocas no podemos hacer prácticamente la casi ninguna ruta estaríamos como decía antes condenados entre comillas a volar siempre las mismas rutas con Core Performance System en cambio nos permite calcular como digo primero cuánto combustible vamos a necesitar para cada ruta también combinando como vemos la ruta de aquí de ejemplo como vemos tenemos desde Londres hasta Venecia este tramo es subsónico Concorde consume muchísimo más combustible a velocidades subsónicas que supersónicas y eso nos va a dificultar el cálculo de combustible bueno pues esta herramienta le indicamos cuántas millas náuticas vamos a hacer de recorrido subsónico y bueno pues con todo ello va a calcular el combustible que necesitamos también como decía nos va a calcular antes hablaba de los posquemadores que hay que desactivar los pasados unos segundos para cumplir con las limitaciones de ruido bueno pues nos va a hacer ese cálculo nos va a decir cuántos segundos en qué posición debemos dejar la palanca de gases para este procedimiento que en teoría normalmente se encarga el ingeniero de vuelo virtual pero nosotros debemos indicarle al ingeniero qué posición de acelerador vamos a utilizar bueno pues esa tarea la calcula mejor dicho esta herramienta las velocidades de referencia para el despegue ya sabéis la V1 Vr y V2 que bueno en función de la temperatura longitud de la pista atitud al aeropuerto bueno pues todos estos cálculos además hay otros cálculos adicionales en el Concorde que no están en otros aviones como es la presión del flujo de combustible durante el despegue y durante bueno pues durante los distintos tramos del vuelo pues nada todo el ángulo de ataque de incidencia durante el despegue bueno pues todos esos cálculos nos los va a hacer esta herramienta que bueno pues como digo es 100% gratuita aunque como veis aquí incluye un botón de donar yo sinceramente como luego veremos si te dejas casi 100 euros en el en el Concorde de Flicing Labs pues hacer una pequeña donación para esta herramienta que es esencial y que sin ella pues no podríamos no podríamos prácticamente volar el Concorde a ningún sitio o lo haríamos de manera tremendamente chapucera bueno pues yo siempre siempre digo lo mismo un euro nos puede parecer una donación ridícula pero en cuanto hayan mil personas que las hay que volan el Concorde y donen un euro pues ya estamos hablando de mil euros o sea que recomiendo que cualquiera por poco que sea bueno pues pues nada que que hagáis la consideración si no ahora pues dentro de un mes de cinco meses que ya digo bueno pues ¿dónde podemos volar el Concorde? bueno pues utilizando como decía esta herramienta podemos volar por todo el mundo bueno pues yo he hecho varias vueltas la primera de ellas nada más comprar el Concorde y empezar a volarlo la llamé la mirable máquina del tiempo llamada Concorde en la que bueno pues intenté reproducirla en la medida de lo posible rutas reales del Concorde y que bueno pues nada las tenéis disponibles esta todas las vueltas que voy a comentar las tenéis aquí en simulaciondevuelo.com en el apartado bueno pues eso de vueltas para el Concorde luego una vez que termine esa me quedé pensando en qué otras rutas podría hacer y pensando que el Concorde la inmensa mayoría de su vida volaba sobre agua aunque bueno también podía hacerlo sobre desiertos o selvas pero lo normal era que el Concorde volara supersónico sobre agua pues pensé pues de isla a isla y tiro porque me toca así que hice una otra segunda vuelta de 64 etapas saltando de isla en isla que la llamé bueno tierra a la vista y luego recientemente durante la después de hacer las pruebas beta Freysim Labs incluye con su propio avión una serie de rutas reales con unas fichas reales y no sé por qué en su momento no se me ocurrió hacerlas pero bueno hace poco he elaborado también otra vuelta que la ha llamado la ruta del Concorde Freysim Labs en la que bueno pues simplemente se trata también de recorrer son 20 y alguna 27 28 etapas creo recordar o 30 redondeando porque añadí alguna que no estaba y bueno pues hice también otra tercera vuelta así que bueno si queréis volar el Concorde pues solo con estas tres ya tenéis entretenimiento para rato porque tierra a la vista eran 64 la admirable máquina del tiempo eran 30 y alguna y estas son otras 30 o sea que ya digo que tenéis horas de vuelo tenéis un rato aparte esta por ejemplo de las islas es bastante interesante porque se visitan aeropuertos tremendamente variados incluyendo uno de Fernando de Noroña que es un aeropuerto bastante corto de solo 6.500 pies esa pista y que bueno pues hay que utilizarlo con ligerito de carga sobre todo para el despegue o sea que como digo es un reto para utilizar la herramienta de Concorde Performance System en todo tipo de aeropuertos bien terminamos ya estamos llegando ya al final de la presentación ¿qué cosas debemos de tener en cuenta cuando volvemos el Concorde? bueno pues el Concorde siempre ha sido como cualquier otro avión avanzado siempre ha sido un avión muy exigente en cuanto al consumo de memoria si retrocedemos un poco y recordamos lo que comentaba antes acerca de los requisitos de memoria RAM tanto Flight Simulator como Prepare como decía solo tienen 4 GB de memoria disponible Concorde tradicionalmente ha sido un avión muy muy exigente de hecho mucha gente con Flight Simulator se frustraba y abandonaba y dejaba de volarlo y además se quejaban y lloraban amargamente en los foros porque cuando se llega a ese límite de 4 GB el simulador se cierra y por lo tanto te deja tirado con estos dos mensajes que bueno que están en inglés uno de Flight Simulator y otro de Prepare y bueno además de estar en inglés con esta letra tan pequeña seguro que no lo podéis leer pero bueno simplemente os digo que el típico mensaje además se llaman OOM Out of Memory y que bueno pues como digo te deja tirado y estás en mitad del vuelo y te fastidias porque no puedes terminar bueno pues esta nueva versión está bastante optimizada ahora de cabeza no me acuerdo pero anda en torno a los 300 MB 200 y pico o 300 MB menos de consumo de memoria que es muchísimo con lo cual ahora tenemos mucho más margen para evitar este tipo de problemas pero aún así no debemos olvidar que bueno Prepare también ha optimizado mucho el uso de memoria pero eso todo el mundo lo ha utilizado así que si por ejemplo utilizas texturas de tierras mejoradas como las de famosísimas de Orbs del FullTerrain .com las de Orbs FTX Global bueno pues esas texturas aumentan mucho el uso del consumo de memoria los aeropuertos ahora cada vez son más detallados ¿por qué? pues porque hay más disponibilidad de memoria y ahora también gastan más si instalas texturas meteorológicas como las de Rex bueno pues de nuevo también incluyen un consumo muchísimo mayor de memoria así que si empiezas a utilizar todo esto además aumentas el nivel de detalle pues bueno pues aunque es cierto que la versión 1.3 ha reducido su consumo de memoria pero no existen los imposibles y por lo tanto puedes tener también errores o M con el Concord si no eres un poco prudente por ejemplo una de las cosas que más consume memoria es el nivel detalle LOD por defecto ya sabéis que lo tenemos en 4.5 es el nivel por defecto y bueno pues hay muchos usuarios que les gusta ponerlo a 6.5 o incluso por encima de 6.5 pero ya sabéis que ese nivel de detalle pues es uno de los grandes detonantes de los errores OOM así que si aumentas mucho la distancia efectivamente vas a tener un nivel de claridad mejor no vas a ver borroso tan cerca pero ten en cuenta que eso supone un gasto importante de memoria la complejidad de los escenarios también es muy importante cuando utilizamos los escenarios con el máximo número de edificios y de detalles pues eso también supone un aumento en el consumo de memoria otra de las claves para mí junto con el nivel de detalle es el autogen la cantidad de objetos ya sabéis que cada objeto va a hacer el autogen no supone un gran no ralentiza a nivel de procesador porque una vez que ya ha cargado una vez que ya ha calculado un edificio pues ya no tiene que volver a calcularlo ¿por qué? porque ese edificio ya está en memoria que es donde gasta en cambio con un autogen muy elevado al tener más cantidad de edificios tanto en variedad como en cantidad de edificios en memoria pues supone un claro gasto así que cuidado también con el autogen luego también lo comenté en otro video tutorial de mi canal hay un apartado muy importante que Priper ha mejorado muchísimo con respecto a Fly Simulator pero aún así que tenerlo en cuenta y es el siguiente en el ejemplo que puse en el otro tutorial vamos a poner un ejemplo de que vamos a volar desde por ejemplo Lisboa a Barcelona y sobrevolamos por encima de Madrid aunque no aterrices ni despegues en Madrid ese escenario se va a cargar en memoria aunque lo sobrevueles a 40.000 pies o en el caso del Concorde a 60.000 pies da igual ese escenario se va a cargar en memoria no tiene ningún sentido ir cargando escenarios por el mundo que no vamos a utilizar y que vamos a sobrevolar a una altitud tal que no nos va a servir de nada o sea no nos va a provocar ninguna mejora visual el sobrevolar un escenario a esas alturas sin embargo sí que nos va a producir un importante gasto de memoria aunque Fly Simulator el problema es que no descarga esos datos de modo que aunque alguna vez que hayamos pasado ya y hayamos dejado atrás el escenario de Madrid no lo libera de la memoria a la espera de cargar el de Barcelona sino que se queda ahí residente y es un gasto tonto Prepar es cierto de que ha mejorado muchísimo en ese sentido y que ahora podemos ver como la memoria no se gasta 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 y vemos como en ocasiones también libera memoria aún así como digo sigue siendo una tontería cargar escenarios que no utilizamos la herramienta Scenery Config que es una editor que es una herramienta 100% gratuita y de código abierto es fabulosa y nos permite agrupar activar y desactivar escenarios con una facilidad increíble tengo también en YouTube y en simulaciondevuelo.com un tutorial que son dos para gestionar escenarios cómo instalar escenarios y la segunda parte de ese tutorial de gestión de escenarios lo dedico exclusivamente a esta herramienta así que bueno pues si vais a volar el Concord os recomiendo que le echéis un vistazo y luego por último no os olvidéis también que los escenarios fotorrealistas curiosamente mejoran mucho el rendimiento porque al no tener que cargar edificios 3D que ya sabéis que los escenarios fotorrealistas son solamente texturas pues son súper rápidos con lo cual el simulador mejora el rendimiento pero el problema que tenemos es que cuando utiliza texturas genéricas como las de las por defecto sabéis que se repite un mismo patrón durante miles y miles y miles de kilómetros cuadrados no tenemos tanta variedad al tener un grupo reducido de texturas pues también reducimos mucho el consumo de la memoria pero los escenarios fotorrealistas por definición cada kilómetro cuadrado es diferente del anterior así que cuanto más largo sea el vuelo pues mayores probabilidades vamos a tener de consumir toda la memoria que tenemos con un avión pequeño por ejemplo para vuelo visual pues es fantástico y no tenemos problema de memoria en cambio como digo con aviones complejos como el Concorde hay que tener cuidado y terminamos ya llegamos al último punto y todo esto que me va a costar bueno pues lo que me va a costar van a ser ni más ni menos que 80 dólares a lo que tenemos que añadirle un 21% de IVA en el caso de residir en Europa con lo cual el precio se va a 96 euros es un precio elevado sin ninguna duda ahora yo tengo claro que merece la pena los usuarios que nos gustan aviones detallados como por ejemplo los de PMDG pues están en ese rango de precio y a todo el mundo nos quejamos de que si son muy caros pero al final los acabamos comprando el Concorde X como digo a mi me parece también que es un avión con un nivel de detalle altísimo y que pues entra dentro de ese rango de precio lo que quizás sí que bueno es un poco injusto entre comillas es que la actualizar si ya tenías una licencia de Flight Simulator actualizar a Prepar pues no hay ningún tipo de oferta ni de nada de nada de nada recuerdo por ejemplo que PMDG dejó al menos un mes y durante ese mes los usuarios sí que podían sí que podían actualizar un precio reducido aunque luego bueno pues tampoco en el caso de Flight Simlabs pues no han dejado ni siquiera una semana de margen o sea nada directamente había que pasar por caja pero bueno son decisiones empresariales en las que yo ya pues no puedo entrar y bien pues termina con esto la presentación de una hora exacta tal y como lo había calculado o sea que bien y bueno pues estoy atento ya al chat así que si tenéis cualquier duda cualquier comentario alguna cosa adicional que queráis decir pues como se dice en las bodas hablad ahora o callad para siempre porque como digo en esta presentación pues no en principio no tengo nada más que comentar solamente como he citado antes si tenéis interés o queréis ver en mayor detalle todos los procedimientos o como vuela el Concord pues os invito a ver los tutoriales que bueno pues intentéis ser todo lo más detallado posible así que bueno voy a dejar un par de minutillos de música y en esos minutillos pues estaré estoy atento al chat si hay alguna duda pues vuelvo otra vez a emitir y si no hay nada más pues con esto termino me despido como siempre espero que haya sido de muchísimo interés y como veo que esto ha funcionado bien que no ha habido corte y que la calidad he visto que se ha mantenido bien pues espero hacer varios tutoriales más el siguiente de ellos es el de la herramienta de Aiblasoft que comentaba pues nada pongo un poquito de música y sigo atento al chat y sigo atento al chat